Tú que me diste nacer, me entregaste este espacio Tus manos abrigando mi piel, levantándome en cada fracaso Hoy me llamas a seguir, descubrir este hermoso momento Sintiendo tu palpitar, acariciando tu rostro y tu tiempo Cobijado en ti, en ti Soy heredero de tu amor, fruto y conquistas realizarás Llenas de fuerza y de pasión, mis esperanzas Soy heredero de tu amor, fruto y conquistas realizadas Llenas de fuerza y de pasión, mis esperanzas Me provocas, me provocas paz y revolución Me provocas paz y revolución Me invitaste a navegar, con rumbo florido y alegre Fuerte y valiente al andar, en ti he construido mi vida Cobijado en ti, en ti Soy heredero de tu amor, fruto y conquistas realizadas Llenas de fuerza y de pasión, mis esperanzas Soy heredero de tu amor, fruto y conquistas realizadas Llenas de fuerza y de pasión, mis esperanzas Me provocas, me provocas paz y revolución Me provocas paz y revolución Soy heredero de tu amor, fruto y conquistas realizadas Soy heredero de tu amor, fruto y conquistas realizadas Mis esperanzas, me provocas paz y revolución 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 Me provocas paz y revolución